Bueno, buenas tardes. Sí, estamos ahora en esta oportunidad visitando a Federico, viendo las obras acá de la plaza. Y bueno, contamos también con la plaza de 25 de Mayo, la profesora María Susana Raba, y después, bueno, la plaza de deporte de Fray Marcos, y ahí teníamos una coordinación con la Intendencia, y estamos con profes en la ciudad de Florida. Bien, concretamente aquí en Sarandi Grandes se está realizando esto. Mirá, claro, en la infraestructura es esto, hay una deuda pendiente, donde había que refaccionar todo lo que es la parte de edilicia de la plaza, y bueno, de alguna manera vemos que en forma satisfactoria se hizo algo acorde a lo que se precisa para ahora, un salón, ahí se le puede dar un poco más de utilidad a esto, y bueno, esperemos que se sigan y continúen las obras. La idea es esa, ¿verdad? Campeonatos nacionales, estuvimos realizando los departamentales, terminaron los regionales y ahora estamos ya abocados a los nacionales. Nosotros, como departamento organizador, tenemos el regional de segunda categoría de voleibol, lo vamos a hacer el 18 y 19 de octubre en el gimnasio 10 de julio, y bueno, ahí tenemos ese evento reuniendo a todos los clasificados, a cada uno de la región del país.